La mete en profundidad, gana Fisora de cabeza, la baja para Emanuel Díaz, Díaz que engancha, la perdió, le quedó para Díaz, va corriendo por adentro allí, Fabricio apuntó, Federico, gol de Unión, gol de Unión de Sunchales, gol de Unión de Sunchales, perdió la pelota de Emanuel Díaz que enganchó allí en la mitad de la cancha, la perdió, la recuperó Bayer, metió el pase ahora para Federico, Tomás Federico, remató con pierna derecha, abriendo el pie derecho al palo izquierdo, de Canutos, pegó en el palo y adentro, gol de Unión de Sunchales, 14 minutos, 14 minutos del primer tiempo, Unión 1, Forever 0.